25 del segundo tiempo, 0 a 0 el partido clásico, cabecea Giovanni González, se la queda Facundo Píriz abre por la punta izquierda, la pelota para la ubicación de Cándido, escapa Cándido, toma la mitad de la cancha, el ex Liverpool suelta para D'Alessandro, dos toques y pase hacia atrás para la borda, la borda arriba para Cantera, quedó caído la borda, con la pelota Cantera se para la borda, recibe el balón, invade campo rival por la punta derecha, partido 0 a 0 Nacional que va, la borda y un pase largo en cambio de frente, vértice del área por la izquierda, la está bajando por aquel lado campo, se le va su marcador, pisa larga, se va de a costa, tira abajo. Gol, 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 tricolor o campo, pisa el área por la izquierda, mete una diagonal dañina, remata abajo y la pelota se mete al arco de Peñarol y Nacional 92 años después, sabe lo que es un gol clásico en el Gran Parque Central, gran jugada de Ocampo, ventaja tricolor, 26 del segundo tiempo, Nacional tiene uno, Peñarol no tiene. Por decir fútbol, en M24. Bueno, la verdad que una jugada típica de Ocampo, si vos lo metés uno contra uno ahí en el área, aparte es peligrosísimo, hay un gran cambio de frente creo que de Alessandro, y él queda ya metido en el área uno a uno contra Costa, lo elude muy bien y después se acerca, a dos son lo suficiente como para él buscar el gol, ¿no? La mete en el segundo palo, con un remate cruzado, muy preciso, es el jugador de Nacional que más desequilibrio individual genera. Y bueno, hay que trabajar como para que él pueda estar uno contra uno contra su adversario, fue lo que hizo, encaró, tomó la decisión correcta y definió como los dioses. Y Nacional que había tenido muchos problemas en el segundo tiempo, que había sido bastante menos que Peñarol, bueno, en base a esta genialidad de Ocampo, se pone uno a cero, veremos qué pasa ahora, porque Peñarol lo va a ir a buscar y Nacional va a tener sus chances de contra, nos espera un final espectacular en el clásico. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. Busca la pelota, Cándido la está robando, campo arriba, se la va a gran jugada, pisa el área, tiene el segundo, remató, gol, 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 tricolor, Camilo Cándido, Camilo Cándido al gol, cuando pierde pelota y la salida a Peñarol, y Nacional que lo tiene hace poquito a Cándido, parado más arriba por el reciente ingreso de Almeida, lo aprovecha para dañar en ese lugar del campo, la misma puerta que aprovechó Ocampo para el primero, es la de Cándido, algo más hacia el centro del área para el segundo, y esto puede ser victoria confirmada, queda algo de partido, la ventaja es amplia, 39 del segundo tiempo, Camilo Cándido y camino a la victoria, Nacional que gana 2 a 0. Por decir fútbol, en M24. Bueno, robó la pelota allí Cándido, después se escapó de un jugador que fue clave, llegó antes, lo eludió, entró al área y definió notablemente, porque le pegó muy bien, cruzado, no pudo Kevin, y Nacional que se pone 2 a 0 y prácticamente que liquida el partido, porque ya hace, ya falta muy poquito para que el encuentro culmine. La verdad, una gran contundencia de Nacional, un momento que sufrió mucho en el comienzo del segundo tiempo, lo pasó, pasó ese momento, lo cual es muy importante, supo sufrir, y después cuando se lo sacó de encima Peñarol, fue tremendamente contundente, con dos grandes acciones individuales, de Ocampo y de Cándido. Como para abonar esa teoría, de que Nacional, bueno, con la incorporación de estos jugadores de la selección, bueno, ganó mucho en potencial, y encima ambos, dos de los tres, anotaron goles, y bueno, con esos goles está ganando un partido clave, como para complicarlo mucho a Peñarol, además, en su participación en el campeonato, y quedar el equipo tricolor muy cerca de la lucha por el título hasta el final. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. 48 para 49, tiro libre correspondiente a Peñarol, Nacional 2, Peñarol 0, último minuto, a punto de terminar el clásico, el cuarto clásico que contamos en, por decir fútbol, una pelota larga, le está pegando el arquero de Peñarol Dawson, balón que mete de cabeza hacia el medio, en Agüelpan la busca el Canario, otro cabezazo, se mete Giovanni, saca bien por arriba Almeida, otro cabezazo de Trindade, Almeida de nuevo, mitad de la cancha, pone el cuerpo, Gargano va a ganar Nacional, la pelota por bajo, la está buscando Giovanni González, entrega hacia atrás, balón que va al medio, el pase largo para Agüelpan, remate de lejos de Trindade, pegó en el palo, rebote, le queda por la derecha, Costa titubea, centro, cabezazo defensivo, saca Marichal, cabecea Costa, es offside, levanta la bandera, el segundo asistente, Muniz, y se pega esa acción, el pitazo final del árbitro Tejera, se desploma el telón sobre el Parque Central, ha terminado el partido, ganó Nacional, 92 años después, los clásicos vuelven al Parque Central y en la blanqueada, que en aquel momento empezaba a ser barrio, y había sido poco tiempo antes para Aje, gana Nacional en este tiempo, tan lejano en 2021, por dos tantos contra cero, en el Parque Central, que fue testigo, a los 26 minutos del segundo tiempo, del gol de Ocampo, que se le fue por la izquierda, del ataque de Nacional, derecha de la defensa de Peñarol, y definió Cruzado, después de gran maniobra individual, cuando era ya crecidito, estaba ya crecidito el segundo tiempo, y algo después, 13 minutos después, a los 39, desde el mismo sector, aunque entrando más por el medio al área, Camilo Cándido, aprovechó el adelantamiento, producto del ingreso de Almeida, que fue a jugar de lateral izquierdo, y estrenándose en la nueva posición, hizo otra gran maniobra individual para vencer a Dawson, con otro remate más bien bajo, que se metió contra un caño, y fue todo un palo para Peñarol, que ahí ya quedó muy atrás en el resultado, lo que motiva este festejo de Nacional, porque estos tres puntos son fundamentales en la tabla de posiciones, Nacional, después de un tiempo, gana un clásico, después de bastante tiempo, lo consigue, vence a Peñarol por dos tantos, contra cero, con el condimento extra de conseguirlo, en su casa del Parque Central, que después de mucho tiempo, le reabrió las puertas, a un clásico, y en la tabla de posiciones, toma ventaja de 6 contra Peñarol, y a esta hora de la fecha, la 9 del torneo Apertura, es el único líder, mañana va a jugar Plaza Colonia, que si gana, le dará otra vez la captura, así las cosas, cuando el torneo Apertura se mete, en su último tercio, hablando de 3, en 3 colores, la victoria clásica de hoy. El partido terminó.